Me parto el chapo Me parto el chapo Me parto el chapo Bravo Un gancho aquí ¿Qué será? ¿Cómo cantar correos? ¿Cómo cantar canciones? ¿Cómo cantar canciones? Los bien buenas las tonadas hacen vida en corazones para cantar lo que canto quiero que me suban el rapto ¡Ah! ¡Felicidad! Tiene que quererme ¡Felicidad!